Bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? Bueno, tendría que matarte, pero al demonio ha sido un día muy aburrido. Veamos lo que tienes. Bueno, no está nada mal para ser un niño muy engreído que es sim de una adolescente culona que usa ropa de su mamá. ¡Maldita sea! ¡Bien jugado, pequeña mierda! Pero esto es la guerra, y en la guerra la gente muere. Muchachos, acaben con ellos. Lo siento, chico, pero no habrá graduación para ti. Ay, miren quién es, tu molesto amigo con problemas sexuales cercanos. ¿No tienes una escuela que tirotear? Pero será mejor acabar con esto. ¡Hora del rock, pedazos de maricas! ¡Gracias!